Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal estáis? Familia, pues United, espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues ¿qué tal? Me encuentro aquí con Marcel, ¿qué tal Marcel? Bien Jordi, ¿tú qué tal? ¿Qué tal? Bien, con ganas, con ganas, porque mira, se ha acabado el Mundial, pero vuelve el fútbol de clubes y a esto también gusta, motiva, porque ahora se viene el mercado de traspasos de enero, que se viene movidito, y inauguramos, volvemos a retomar nuestra serie rumores y fichajes confirmados en este caso. Pues será especial el mercado de traspasos de enero, que la empezamos este jueves y que la veréis cada jueves de cada semana, la semana que viene, el próximo jueves, os traeremos todo actualizado. Todo actualizado, los confirmados, los nuevos rumores, todo esto hasta finales de enero, que en enero se acaba el mercado, o primera semana de febrero, pero ahí lo cerraremos y luego en verano ya será otra cosa y ya volveremos. Sí, y inauguramos este jueves porque ya habían fichajes confirmados. Hay tres cositas por ahí. Hay tres cositas y alguna es importante, como por ejemplo la joyita del Palmeiras, Endric, que ya se hizo oficial, que finalmente el Real Madrid lo ha fichado. Este la gente ya lo sabe, ya lo sabe todo el mundo, pero sí, sí, realmente se confirmó. Son 47, entre todo, porque hay muchos pagos a terceros, etcétera, pero entre todo, son 47 millones de euros confirmados y 25 en variables, que pueden llegar a ser 72 millones de euros. Cuidado, porque estamos hablando de un chico de 16 años, únicamente pagar estas cantidades y que en principio no podrá jugar en el Real Madrid hasta 2024, hasta que sea mayor de edad. Correcto, y firma hasta 2027 con opción de prorrogarlo hasta 2030. Así que el Real Madrid que sigue con su política de fichar a jóvenes brasileños de la Liga Brasileña. Ha funcionado bien, la mayoría ha funcionado bien. Hombre, hombre, no se pueden quejar. Vamos con más fichajes confirmados. En este caso es uno que no es un fichaje en sí, sino es que ahora mismo ha pasado a ser agente libre y se trata de Isco. Tenemos aquí la camiseta de Sevilla, aquí de atrás, y Isco pues ha llegado a un acuerdo con el Sevilla para rescindir su contrato. Algo un poco sorprendente. Sorprendente, sí, visto su rendimiento, porque es verdad que el Sevilla no está en un buen momento, pero Isco ha sido de los mejores jugadores del Sevilla en la temporada. Con Julen Lopetegui, sí, sí. Con Julen Lopetegui, correcto. Se dice que fue por piques, por mal rollo, con Monchi que no se llevaban bien. Habría una discusión ahí, porque todavía le quedaban, recordad, dos años más de contrato. Dos años y medio, si no me equivoco. Así que, bueno, han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato, así que ahora Isco que tendrá pretendientes seguros porque podrá fichar gratis por cualquier equipo. En las próximas semanas traeremos más novedades de Isco, seguro. Seguro. Y este también, el último fichaje ya de los confirmados, un jugador que viene a la Liga, pero que ya lo hemos tenido en la Liga, que vuelve. Y es Luis Suárez, el delantero colombiano, que en este caso jugará para la Almería. No el uruguayo. No el uruguayo, el delantero colombiano. Seguro. Vuelve a la Liga. Será divertido. Había una vacante ahí después de la baja de Humar Sadik en la Almería. Claro. Era necesario ese fichaje. Se fichaba a Bilal Touré, pero faltaba algo más, yo creo, que un fichaje súper necesario. Y hay dinero en la Almería también, ¿eh? Correcto. Hay dinero, así que se apuesta por el proyecto y obviamente por la permanencia. Vamos ahora ya con los rumores, abrimos carpeta de rumores, empezamos hablando del Real Madrid, que le espera un mercado de enero bastante movidito. Seguramente. Porque en los últimos, en el pasado tampoco estuvo muy activo el conjunto blanco y ahora parece, van saliendo nombres. Yo creo que serán movidos sobre todo en cuanto a cerrar cosas más que en incorporaciones. Claro. Porque están saliendo muchas cosas que serían para, muchos jugadores que serían para incorporarlos en verano, pero que se pueden cerrar durante este mercado de enero y hay que comentarlo. Bueno, uno de los nombres más importantes es Jude Bellingham, que bueno, este se sabe que a final de temporada lo más probable es que haya una puja abierta por él, el Borussia Dortmund, que no lo quiere vender, pero que obviamente, cuando hablamos de las cifras que estamos hablando, que son más de 100 millones de euros, pues escuchan las ofertas, tienen que asumir su salida y según informa The Sun, las últimas informaciones que vienen desde Inglaterra, Jude Bellingham habría descartado los equipos Premier League, que eso sería pues el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, los equipos más interesados. Y claro, allí es donde coge más protagonismo el Real Madrid, que eso sí, debería plantearse, replantearse si está dispuesto a invertir la gran millonada que piden por Jude Bellingham. Alrededor de 120 millones de euros. Vamos con el siguiente también del Real Madrid. Y este también es un jugador que, bueno, se ha revalorizado, yo creo, en este Mundial de Qatar, porque fue de los mejores, jugadores jóvenes de los mejores defensores y es Bardiol, central croata que está jugando en el Leipzig y que el Real Madrid se habría fijado en él. Que también apunto, pese a que renovó hace no mucho a que puede salir el próximo mercado de fichajes, otra de las revelaciones de este Mundial. En 20 años, Jude Bellingham 19, el Real Madrid mira el futuro, ya lo vienen haciendo y lo seguirán haciendo. Dos futbolistas muy jóvenes, como tú dices. Correcto. Dos futbolistas muy jóvenes. Vale, seguimos. Relacionado también con el Real Madrid, el conjunto blanco también puede esperar salidas y el nombre que más se está hablando es el de Marco Asensio. Termina el contrato en 2023, a final de temporada, así que o lo venden en este mercado de traspasos de enero o en caso de que no renueve, podría marchar gratis. Correcto. Y ahí entra el PSG, porque se ha interesado en el jugador balear, Mallorquin, y podrían incorporarlo a final de temporada de forma gratuita. Era la intención del PSG. La intención del PSG es esta. Ahora, recordemos que ya luego hablamos de él, pero Messi acaba el contrato, habrá jugadores en el siguiente mercado de fichajes, habrá vacantes en las posiciones de ataque y se ha interesado en Marco Asensio, que viene jugando mejor, empezó sin jugar mucho esta temporada, pero tanto los últimos partidos con el Real Madrid como con la selección española ha venido jugando mejor. Y aunque no sea titular en un rol como el de Pablo Sarabia, pues cumpliría perfectamente. Concredes, un Marco Asensio que también tendrá una propuesta de renovación del Real Madrid, que ahí ya veremos si finalmente decide aceptarla o no. Vale, vamos ahora ya con la información relacionada con el Barça, que esto parece que sí que estará un poco más tranquilo del mercado de traspasos del Barça en cuanto a llegadas, porque la situación económica es bastante delicada, pero en cuanto a salidas, pueden haber nombres importantes que abandonen la plantilla y uno de ellos es el de Memphis Depay, que según informa Mundo Deportivo, el Newcastle habría ofrecido 20 millones de euros para hacerse con los servicios del delantero neerlandés. Correcto, un Memphis que acaba contrato también en 2023 en junio y si no se va ahora o no renueva, podrá firmar libre por cualquier equipo. Al Barça le interesan esos 20 millones. Es un jugador con nombre y que tiene mercado, pero que en el Barça está teniendo un rol bastante residual, sobre todo desde la llegada de Robert Lewandowski también tras su lesión. Yo creo que el Barça, si esa cifra es real y esa verdad llega. El mundo deportivo dice eso mismo, que el Barça ve con buenos ojos esta venta, lo que pasa es que de momento Memphis también quiere esperar, aguantar incluso a que acabe la temporada para luego ver qué opciones tiene, tantear más y decidir bien su futuro. Correcto. Vale, vamos ahora con el Atlético de Madrid, porque aquí sí que hay cosas y parece que una está casi, casi, casi hecha. De hecho el propio Cholo Ximeone cuando lo estamos grabando esto ya ha confirmado que están negociando con su nuevo club y es Mateus Cuña. Se espera la salida de Mateus Cuña a una venta a los Wolves. Correcto, sería una cesión con una opción de compra obligatoria, así que sería un fichaje. La opción de compra sería entre los 40 y los 50 millones de euros, que son lo que se está hablando en los últimos días y se acabará cerrando en torno a 40 y 50 millones de euros. Unos Wolves de Lopetegui, que conoce bien a Mateus Cuña de la Liga. Sí, y Mateus Cuña que sabe hablar portugués, que es el requisito más importante para ir a los Wolves. Correcto, está en la delantera Raúl Jiménez, que también, bueno, en las últimas temporadas viene de más a menos. También está Diego Costa, pero yo creo que Mateus Cuña llegaría para ser titular. Sí, sin ninguna duda. Y el otro nombre, y otra posible llegada en este caso, sería la de Soyuncu, central del Leicester, central turco, que también termina contrato a final de temporada y que el Atlético de Madrid busca reforzar la defensa con su fichaje. Correcto, como tú has dicho, acaba contrato, podría llegar libre a final de temporada en 2023, pero si acaba saliendo durante este mercado de enero tanto Felipe o Hermoso, a quien se le relacionó con el español. Una vuelta. Una vuelta al español, correcto. Entonces podría llegar ahora, sí que pagando, no sé si sabe la cantidad, pero habría que pagar algo, aunque tampoco sería una cantidad de estas dos pernas. No creo que el Leicester te pide mucho si acaba contrato en verano. Bueno, y así está, así está la situación en el Atlético de Madrid. Vamos ahora más al fútbol internacional, porque el Bayern tiene un papelón, se encuentró con un papelón porque Manuel Neuer se fue a esquiar, se rompió la pierna y se pierde la temporada. Es fuerte, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que necesitan fichar a un portero de más garantías, a priori, para que sea el portero titular hasta final de temporada. Hay tres opciones, por lo que se está comentando últimamente. La primera, empezamos por la más remota de todas, es el Vivo Martínez. Sí, esto según se informa el diario Ole, en Argentina. Correcto, según se informa desde Argentina, el Bayern se ha interesado en la situación de Demi Martínez, que está jugando en Alston Villa, que es un portero titular, que sería titular en el Bayern durante la ausencia de Neuer, pero ¿qué pasa? Que luego, cuando vuelva Neuer, ahí probablemente se le acaba la titularidad al Divo. Lo más probable. Entonces, bueno, ahí tendría que valorar también él si le acaba compensando o no. Sí, un Divo que también ha sido un escaparate este mundial para él y que, obviamente, por eso se le relaciona también con el Bayern. Pero un Bayern que desde Alemania apuntan a otras dos opciones, una sería la de Jan Sommer, portero del Borussia Mönchengladbach, que ya conoce la competición, conoce la liga y que también termina contrato al final de temporada, si no me equivoco. Correcto. Y luego está la opción de repescar a un jugador que es propiedad del Bayern, pero que está cedido en el Mónaco. Se trata de Nubel. Alexander Nubel. Nubel estaba cedido por dos temporadas, lleva ya una y media, quedan solo seis meses de sucesión al Mónaco, donde está siendo titular. Yo, si te puedo decir mi opinión, yo me decantaría por Jan Sommer. Sí. Portero de garantía es que luego te pueda asumir el rol de suplente jugando en Copa y que tienes un recambio perfecto para cuando vuelva a Noyer. Y quizás es el que también él personalmente tendría que cambiar menos cosas en su vida. Sigue viviendo en Alemania, en la misma competición en la que compite. Aparte, a nivel de aspiraciones, aspiras a más. A mucho más, correcto. O sea, sería algo interesante también para él. Vamos a hablar ahora de uno de los nombres que será de este mercado de enero, si no el nombre. Porque hablamos de Cristiano Ronaldo, que bueno, ya cuando estaba en medio del Mundial de Qatar se confirmó, se oficializó, que se quedaba como agente libre. Llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el Manchester United. Así que ahora un Cristiano Ronaldo que puede fichar por cualquier equipo, pero parece que la única oferta que le ha llegado viene de Arabia Saudí. Correcto. Por lo menos la única que se ha hecho pública durante este mes que lleva él sin equipo. Por lo que parece, Cristiano ha dicho que dará una respuesta al Nasser antes del 31 de diciembre, así que seguramente la próxima semana podamos traer más información y a ver si podemos... A él mismo le preguntaron también durante el Mundial sobre esta opción y como despejó balones. Dijo, no, no, yo no sé nada de esto, pero claro, la oferta está ahí. Lo que pasa es que obviamente yo creo que también Cristiano está esperando a ver si le salen otras cosas porque ya sabemos la ambición de Cristiano Ronaldo, pero la oferta es tentadora, cuanto menos. Se habla de cifras cercanas a 200 millones de euros anuales con contratos publicitarios y todo, así que cuidado. Bueno, 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 pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No tienes barba? Estás aquí ahora bien afeitadito. Suerte que nos hayamos dado cuenta porque si no la gente le hubiera parecido muy raro. No, a ver gente, os lo contamos. Tenemos el vídeo que estáis viendo hoy jueves, lo grabamos el miércoles por la noche, pero hoy jueves por la mañana, no sé, bueno, ayer por la noche salió y esta mañana toda la información del tema de Messi que tenemos que venir a comentar. Obviamente. ¿Qué pasa? Que esta noche me ha afeitado. Claro, me ha afeitado. Aquí estoy con una, me veis distinto. Claro, los vídeos de rumores y fichajes queremos traer la actualidad más reciente, así que hay veces que nos toca grabarlo en varias ocasiones, como es en esta ocasión para hablar de un Lionel Messi que según apunta Le Paris-Gén, medio francés, ya tendría cerrado, ya tendría un preacuerdo con el Paris Saint-Germain para su renovación. Correcto, se desconoce de momento cuál sería el salario, si sería el mismo que ahora, sería más, si sería menos, no creo que sea menos, y los años de contrato, pero sí se sabe que ya hay un preacuerdo entre Al-Queda y Messi para su renovación, así que teóricamente seguirá en la liga francesa. Sí, había tenido ofertas de la MLS, sobre todo el Inter-Miami, también se la había vinculado con una posible vuelta al Barça, finalmente todo apunta a que seguirá en el Paris Saint-Germain. Correcto. Bueno, y hasta aquí este vídeo de rumores y fichajes, repasando un poco toda la actualidad, como siempre también, dejad en comentarios qué rumor os gusta más, qué fichaje os gustaría que produciese también, que sucediera en este mercado de enero, y si os gusta más este tipo de contenido, dejad un like, suscribos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao, chao, chao.